Es el cumpleaños del personaje Gastón Sofriti, que cumple 18 años. Él es hijo adoptivo de dos hombres y quiere conocer a su madre biológica, que sería mi personaje. Así que, bueno, ese es el nudo de la historia y es muy conmovedora. La verdad que fue hecha de una forma muy sensible, muy sensata también. Bueno, es el tema que plantean en el primer capítulo, no es súper actual. Ahora, si no tengo entendido mal, Andrea, son celebraciones que en algún punto o se ponen en riesgo o no se llegan a concretar, ¿puede ser? Bueno, esta se concreta. Ah, bien, bien, bien. Sí, esta se concreta, o explotan situaciones, digamos.